Abarrotan Melchor, Gaspar y Baltasar, el inmueble situado en la avenida latinoamericana y paseo Lázaro Cárdenas, en busca de los juguetes que obsequiarán este 6 de enero a los niños uruapenses. Los reyes magos enfrentarán un verdadero viacrucis en sus recorridos para encontrar los juguetes que habrán de llevar a los hogares. Según indican comerciantes de juguetes, esperan un repunte significativo en sus ventas, pues con un par de horas de anticipación los reyes magos intentan evitar las aglomeraciones causadas por las compras de último momento, que se espera se realicen la noche de hoy. Para Melchor, Gaspar y Baltasar, la situación es crítica, pues además de poco dinero, precios elevados, aglomeraciones y caos en la ciudad, deberán soportar el frío nocturno que se registra en la ciudad durante su búsqueda, sin embargo el esfuerzo vale la pena para mantener una tradición mexicana y llevar alegría a quienes son considerados los reyes del hogar, coinciden en señalar padres de familia. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.